Compatriotas, como le dije la semana pasada, no está escrito en ningún lado que los argentinos estemos condenados al fracaso. Al fracaso nos llevaron el kinerismo y el macrim, cuyos candidatos hoy son Sergio Massa y Patricia Burro. Eso es lo que nos llevó al fracaso. Creo además de que hay otras propuestas que no se aplicaron en ningún lado del mundo y que significan un viaje a lo desconocido y no mostraron experiencia de gestión en ningún lado. Por mi parte, además de mostrar mi gestión al frente de mi provincia, que la hizo progresar y por eso nos siguen apoyando con su voto los cordobeses, defendí al interior porque soy el único candidato del interior profundo de la patria. Defendí el interior frente al centralismo del ámbar y les pido que me acompañen con su voto para ser un país normal y federal.